Mientras tanto continúa el operativo, si ustedes ven alrededor de 5 efectivos que están parados en hileras porque están tapando el cuerpo, porque todavía no llegó la agencia de investigación criminal para llevar adelante las primeras pericias. Lo cierto es que hay un nuevo crimen, los vecinos hablan de más de 20 disparos, le tiraron, cayó a la zanja y le volvieron a tirar. Y una secuencia por demás de agresiva, violenta, ¿no? Estamos ubicados en barrio San Francisquito, casi en el límite con el barrio Belladista. Esto queda a unas 5 cuadras de Boulevard Seguí y también de Boulevard Avellaneda para tener una noción del lugar de la ciudad de Rosario en donde acaba de producirse semejante ejecución. Una persona, sí, ahí está, a ver, ahí está evidentemente Rocío Alán con el ministro de Seguridad, entendemos que se está acercando, a ver si podemos tener algún dato más. Sí, acaba de llegar el ministro Claudio Brillón, el ministro de Seguridad. Bueno, y los vecinos están aplaudiendo quizás de manera irónica, ¿no? Se está acercando el ministro, perdón, vamos a pasar el hallado. Ministro, muy buenas noches, estamos en vivo para Telenoche, ¿qué nos puede precisar al respecto de este crimen? Bueno, acabo de llegar, mi bien tuve conocimiento de que hubo un homicidio, me constituí en el lugar, estamos en la calle Alcine Garay, es el barrio Bellavista. Lo único que tenemos es que una persona habría pasado en una motocicleta y habría, vamos a hablar en términos potenciales, efectuado varios disparos. Hablan de dos personas, ministro, ¿tiene esa información en una moto de baja cilindrada? No, no tengo esa información. ¿Rezona la víctima? ¿Circulaba en bicicleta? ¿Qué edad tiene la persona que murió? ¿Se sabe? Sí, se sabe, pero yo quisiera reservarme algunos datos, había cuenta que recién se estaban tomando las comunicaciones con la fiscalía en turno y quiero ser muy cuidadoso. Hay familiares, ministro, en la escena, ¿pudo contactarse con los familiares? Acabo de llegar. ¿Cuántos disparos aproximadamente pudieron contactar aquí los efectivos policiales? No, mire, en este momento el personal de prevención está en el lugar, todavía estamos esperando la agencia de investigación criminal por orden de la fiscalía que está en turno, que es la que va a hacer el relevamiento. Lo único que hace el personal de prevención es acordonar el lugar para evitar que nada se mueva, nada se toque y de esa manera contaminar el... Mucho enojo por parte de los vecinos, recién de hecho lo aplaudían, casi irónicamente. ¿Cuál es el panorama en el barrio, en este barrio en particular? Los vecinos tienen el mismo enojo que tenemos todos nosotros, yo también. La verdad que estas cosas a mí me causan también mucha bronca y mucho dolor también como santos vecinos y como ciudadanos. Nosotros acá en el barrio tenemos el nivel de patrullaje que tenemos conforme a las cuadrículas que están establecidas, hay puntos de control para la zona de seguridad de los corredores de taxi, tenemos, bueno, obviamente la comisaría jurisdiccional, sabemos que los recursos que tenemos no son lo suficiente, pero... ¿Nos hablan de que son habituales las balaceras y escuchar detonaciones en el barrio? Bueno, nosotros toda esta información la tenemos también chequeada, la tenemos registrada, se hace la investigación, o sea, no solamente se hace el trabajo de prevención, sino que también se hace el trabajo de investigación judicial, de inteligencia criminal, para poder direccionar el patrullaje. ¿Qué pudo hablar con los vecinos apenas llegó? No, no pude combatratarme con nadie porque recién llegó. ¿Cómo va a continuar la investigación? ¿Usted se va a quedar aquí? Mire, yo generalmente me acudo a estos lugares porque intervienen distintos estamentos de la institución policial, en los cuales es necesario articular, vengo a ponerme obviamente a disposición de los jefes policiales, para poder brindar los apoyos que sean necesarios, ya sea a través del gabinete pericial, de la agencia de investigación criminal, de la morguera en este caso cuando necesitemos hacerlo, si hay otra necesidad que necesite de mi intervención, obviamente que, bueno, aquí estoy en el lugar como corresponde, para poder tomar las medidas que sean necesarias. Hay muchas familias, hay muchos niños, ¿qué mensaje se le da ahora al vecino que está muy aceptado y que está viendo toda esta escena en este momento? Que desde el gobierno estamos llevando adelante todas las acciones que son posibles y necesarias para contrarrestar este tipo de hechos. Sabemos que los delitos altamente lesivos, y sobre todo en los barrios de conflictividad o de vulnerabilidad social, requieren de nuestra presencia, de nuestra acción, y aquí estamos para poner el cuerpo, para poner la cabeza, no solamente desde los físicos, sino también desde cuáles son las formas de trabajo que tenemos que llevar adelante para neutralizar los delitos. Pero Johnny, ¿hubo alguna persecución, algo por el estilo, después de este hecho puntual? ¿Vino rápido la policía? Tengo entendido que vino rápido, estas constancias están en la llamada 911, si hubo una persecución eso todavía no lo sé. ¿Cámaras en la zona? Bueno, es muy difícil, pero ¿las hay? En la zona hay, sí, en la zona hay. Al menos para reconstruir el camino que hizo el agresor o los agresores. Sí, la modalidad, si realmente fue una persona, si fueron dos, si realmente fue en moto, si fue en auto, y poder tratar de chequear todo lo que se pueda conforme los primeros testimonios que se han recolectado. La palabra del Ministro de Seguridad, Claudio Brigioni, Pablo Giselle, fíjense ustedes, voy a tratar de pasar la valla, todavía no están contabilizadas las vainas servidas, es decir, que todavía no han podido trabajar, tal como lo decía el Ministro, habla de una víctima de unos 30 años, a pesar de que él no quiso confirmar la edad, están los familiares en este lugar, el Ministro habla de una persona que pasó el moto, que lo agredió, lo fulminó directamente, bueno, están trabajando todavía personal policial en este lugar, es más, ni siquiera nosotros que estamos acá, todavía pudimos ver los cartelitos o la señalética que suelen poner con las vainas servidas, ya que los vecinos a nosotros nos hablaron de más de 20 tiros. Claro, estamos en Barrio Bellavista, estamos hablando de una situación que evidentemente se va a reconstruir también un poco en base a este relato que hacían los vecinos, 20 tiros, personas en moto que le disparan a quien iba en bicicleta, es una ejecución, ¿no?, en plena vía pública, porque ellos relataban cuando cae la zanja, le siguen disparando con lo tremendo, y fíjate la cantidad de policías, ¿no? Sí, hay un gran despliegue, y también aparecen ahí aparentemente algunos familiares o allegados a esta persona, antes Rocío, un testigo te dio un nombre, todo por supuesto muy informal, ¿no?, porque no pudiste hablar con ninguna fuente oficial, una vecina te dijo no sería de la zona, se llamaría Emanuel, todo esto por supuesto que está por confirmarse, pero ¿qué situación ves ahí con estas personas cercanas a la víctima? Mira, nosotros por una cuestión de mantener la cautela, no nos acercamos a los familiares de las víctimas, son quienes ustedes están viendo, que en este momento están dialogando con el ministro Claudio Brigioni, había un clima bastante tenso cuando llegamos al lugar, por eso preferimos darles su espacio, lo que sí nos decía la vecina que escuchábamos al principio del móvil, era que es una persona que no era conocida del barrio, que podían, pero que sí podían localizar de dónde era esta persona, que es de un barrio cercano a este lugar y estaba pasando circunstancialmente por esta zona.